Bueno, esta es una nueva edición de la Expotecnia donde todos los años lo hacemos. Esta escuela tiene 94 años, así que tiene bastante historia. Y bueno, nosotros hoy ponemos en valor lo que durante todo el año trabajamos con nuestros chicos. Tenemos una alegría enorme porque nuestra institución fue representada a nivel nacional en las distintas olimpiadas de electromecánica y de informática, y donde sacamos premios muy, pero muy importantes. Y eso nos llena de orgullo a toda la institución. Cuéntenos con cuántas carreras dispone la institución y aproximadamente la matrícula de jóvenes que están estudiando. Nosotros contamos con tres especialidades, maestro mayor de obra, técnico en informática y técnico electromecánico, y una tecnicatura superior de construcciones. Y la matrícula actual estamos superando los 1.200 alumnos, entre lo que es ciclo básico superior y las tecnicaturas. Así que tenemos una matrícula muy, pero muy elevada. La característica principal es la pronta salida laboral que tiene la mayoría de estos jóvenes que egresan de la institución. Exactamente. Es decir, una de las misiones que tenemos es nuestra pronta salida laboral que tienen nuestros chicos acá, porque son profesionales cuando salen. Y también es la importancia de la carrera universitaria. Es decir, que tenemos dos objetivos muy claros, y los cuales, gracias a Dios, lo podemos cumplir de la mejor manera posible. Alegre, el porcentaje de egresados, la matrícula de egresados es interesante con relación a los que ingresan, porque bueno, siempre se habla de que, sobre todo en la escuela secundaria, en líneas generales, por allí es muy baja la cantidad de egresados. ¿Cómo está la industrial en ese tema puntual? Nosotros tenemos un desgranamiento natural, pero estamos en unos números bastante aceptables, pero sinceramente podemos mejorar muchísimo todavía. Nosotros no somos una isla dentro de lo que es el universo, el mundo de la educación, pero año a año estamos mejorando, y en educación el mejoramiento es muy lento. Pero en ese camino estamos. En estos muchos años que tiene la escuela industrial y los que todavía están por venir, ¿cuál es, dentro de su gestión, el objetivo, la idea, qué se perfila para los presentes y los futuros alumnos en esta cuestión de mejorar, de ir hacia adelante, cuál es su proyecto? Bueno, el objetivo es mejorar la calidad educativa. Creo que es el objetivo de toda institución. Nosotros estamos trabajando en eso. Sabemos que es muy compleja para mejorar, pero nunca renunciamos a eso. El orden, la disciplina y la limpieza son tres pilares fundamentales para nosotros, y en eso se basa nuestro crecimiento también como institución.